Bueno chavales, hoy ponemos un nuevo vídeo para el canal. Estamos aquí acompañados de David, que luego dejaré en Instagram por debajo o por arriba, no sé por dónde entrará. Y estamos en una charquita aquí medianamente cerca de casa, que la estamos probando por primera vez. Es decir, que estamos estrenando trípode, llegando del compañero y de otro compañero que no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Y mis apuestas han sido simples. Es una caña de la izquierda, de alarma roja, me parece que es. Está con un pellet de Robin Red, con un maicito rosa. Y en la caña de la derecha he apostado por una bolita seca del cril oriental. Y de momento, nada, llevan las cañas como dos horas más o menos en el agua. Y por el momento, nada, actividad. Como decimos, es la primera vez que probamos la charca. Hemos tenido que hacer el puesto nuevo y todo. Porque había unos puestos que estaban ya cogidos, no hemos llegado. Y nada, lo que os quiera decir el compañero con sus apuestas y demás. Nada, yo llevo una bolita de Monster Craft con dos maicitos. Y en la otra caña llevo una bolita de Green Barley con otros dos maicitos. Así que a ver si suerte y podemos sacar a otro. La confianza nos refiere a ser una sesión larga. Lo que es toda la mañana y parte de la tarde. Y la verdad que hemos visto actividad al principio cuando hemos llegado en los puestos. Y a ver si tenemos suerte y rompemos la mala racha que llevamos. Y podemos enseñar algo en el vídeo. Y aparte, estrenar también la cuna del compañero. Sí, porque ya fue. Que está haciendo de probar. Y no vamos. No es dura ni nada. Así que nada. Vamos a seguir con el vídeo. Llega y Bueno, ¿qué ha pasado, David? Bueno, chicos, estaba hablando con el padre de Esteban y hemos tenido un arrancadón o sea, para lo que es nos hemos quedado alucinando con la arrancada que ha tenido y Esteban, como estaba por ahí dándose una vuelta le hemos tenido que llamar y ha venido corriendo desde luego o sea, y una pelea bastante buena sí que el guerrero me pegó a una bolita de Krik-Haldi se lo he dicho a Esteban, digo, vamos a cambiar y vamos a poner la bolita de Krik-Haldi sola ha dado resultado a ver si salen mal ¿Tienes algo, tío? Sí Es que si no, el animal, tío, me da pena aunque sea por lo menos curarle a ver si a mesas se va o hacia algo bueno, ¿algo que quieras decir? no sé qué va la canción de agua y la siguiente que salga va para ti no sé si es